¡Niños, niños, niños! Hay una cosa, una cosa clara Tan listos y buenos, son increíbles Niños del mundo, vaya maravilla Niños, 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 niños Todos nuestros niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Johnny, William, Kei, Sasha, Mia Rico, Thomas, Natasha Hay tantos niños, con tanto cariño Son diferentes y son iguales Niños, niños, niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Pongamos juntas todas nuestras manos Vamos a jugar y a cantar juntos Niños del mundo tan inteligentes Algunos son altos y otros son pequeños Niños, niños, niños Niños, 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 niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, niños Todas nuestras niños Cariño para todos los niños del mundo Coalala, 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 coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Coalala, 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 coalala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala No podían creerlo después de tanto esfuerzo Corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Traen más golosinas, mira esos colores ¿Y el sabor? ¿Y el sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a eucalipto! Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Ahora este koala quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami Pequeño leoncito soy, me encanta jugar Pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos Pequeño leoncito soy, no hay otros iguales Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami ¡Guau! щоб Corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum. Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum. Si calienta se va el agua, se refresca como si nada. Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum. Sus vecinos los leones, ar, ar, ar. Sus vecinos los leones, ar, ar, ar. Con el sol están contentos, les encanta disfrutarlo. Sus vecinos los leones, ar, ar, ar. Corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Zo, 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 corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Zo, zo, zo. Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Suenan sus tripas vacías como si fueran tambores Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey Mira toda desde arriba, tan suelta y tan alta La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey Corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo So, 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 corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo So, 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 corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo So, 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 corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo So, so, so Andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Saltando muy alto, na, na, na Vaya día más bueno, ja, ja Pásalo cantando, la, la, la Bajo este árbol voy a dormir A, 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 con sus pinchos por ahí va A, 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 i, 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 se va a dormir Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás Es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos ¡No tocarás! Es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar